Desde sus inicios en la música, Madonna se ha caracterizado por ser muy innovadora en sus videos, por estar siempre reinventando su imagen y ser muy controversial. Ha sido una gran influencia para otras cantantes pop como Britney Spears, Christina Aguilera y Lady Gaga. Para ella es muy importante cuidar su físico, basta con ver algunos de sus videos para darse cuenta de esto. Ella practica yoga todos los días sin importar en donde esté, incluso viaja con su maestro de yoga a todos lados. Un dato curioso es que en la Universidad de Amsterdam se abrió una clase dedicada a Madonna. Los maestros de musicología estudian durante un cuatrimestre todo lo que está relacionado a sus canciones. Feminismo, racismo, sexualidad y demás cosas que repercuten en la sociedad. Al final del curso, ella da un pequeño recital para todos los alumnos. El libro récord Guinness la reconoció como la cantante femenina más exitosa de todos los tiempos. Y se estima que sus ventas superan los 120 millones de copias en todo el mundo. Por esto y mucho más es que se le conoce como la reina del pop.